Bien Carlos, lo que adelantamos, lo que es la producción de los chicos del Complejo Güeda. Sí, primero antes que nada agradecer a los directivos del Complejo Ricardo Güeda, al profesor Fernández, al profesor César Ceballo, y especialmente al profesor Marcelino Argota, que es profesor de industria, que nos permitió por un tiempo de una hora aproximadamente, poder compartir esta linda experiencia con los chicos, y sobre todo, después, saber cómo se obtienen estos productos. Estos productos son hechos acá en la provincia de Jujuy, hechos en el Complejo Ricardo Jorge Güeda, y si el director nos permite, a ver si podemos mostrar algunas imágenes, porque trabajamos en tres aspectos. Primero tiene que ver cómo se prepara el tema de embutidos, de butifarla, después cómo se hacen los chorizos, y terminamos con los salames, que eso tiene un proceso de 45 días aproximadamente. Es decir, que para probar los salames que hicimos nosotros, estos son de todas maneras estos productos que ya hicieron los chicos con anterioridad, por eso podemos disfrutar nosotros. Es decir, que de acá a 45 días aproximadamente, vamos a tener ya también la posibilidad de degustar estos salames, que tuvimos la posibilidad de trabajar con los chicos. Vemos con las medidas de seguridad que tienen también que trabajan, con delantales, barbijos, guantes, realmente un trabajo muy profesional que realizan los chicos. Claro, por eso está dentro de las prácticas profesionalizantes que tiene la institución, que esto incorporó hace muchos años el Complejo Ricardo Jorge Güeda de Perico, que además también tiene otras iniciativas en lo que se refiere a lo forestal, también ya pronto van a poner en funcionamiento un tambo, es decir, que van a hacer otro tipo de producciones. Pero qué bueno esto que aprendan los chicos, Omar, porque además son productos que vos podés hacer en tu casa. Claro, claro. Es decir, nosotros aquí le vamos a mostrar a la gente, y aquel que se entusiasme, después, hoy en día vos podés grabar a través del celular, si querés lo que nos va a comentar el profesor Marcelino Argota, y así vos ya después podés armar, vos en tu propia casa, tu propio chorizo de cerdo. Enseña ya cómo hacer chorizo de cerdo, para que la gente esté atenta en la casa. Sí, yo ya probé, te digo que la verdad, excelente, todo lo que producimos ese día ya lo hemos probado, así que excelente. Ah, ya probaste ahí. Sí, ya probamos Butifarra, ahora vamos por los chorizos, hay que esperar un par de días los salames, que pueden ser picados finos, picados gruesos. Mirá vos, qué bien, ¿están a la venta los productos? No, no, estas son prácticas profesionalizantes, son de los alumnos exclusivamente, del sexto año de esta institución educativa. Pero, mirá, está vino, pero ¿qué te parece si lo escuchamos al profesor Marcelino Argota, que él nos explique, a ver, cómo se preparan unos chorizos, cómo se preparan unas Butifarra? A ver, escuchamos atentamente para aprender. Hoy vamos a preparar unos chorizitos parrilleros, unas Butifarra. Primero, para preparar, tenemos que tener la indumentaria adecuada para trabajar por razones de higiene, más que nada. En este caso, vamos a hacer chorizo dos kilos, entonces vamos a separar unos dos kilos, vamos separando unos dos kilos de carne. Acá vamos a tener que pesar 800 de carne, más 200 de tocino o grasa dura. Tratamos en lo posible de que sea preciso. ¿Por qué? Porque si hay veces, nosotros echamos a ojo, a cálculo, nomás, hay veces nos falla. Con esto nos falla, pesando nos falla. Bueno, ya tenemos preparados los dos kilos para los chorizos. Paso siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la máquina para picar la carne. Vamos a aprovechar de que tenemos ya armada la máquina. Vamos a pesar ahora, para las Butifarra, dos kilos, también la misma proporción. Hacemos el mismo procedimiento como para el chorizo. Entonces, acá tenemos para los chorizos, acá tenemos para las Butifarra. Vamos a sacar todos los condimentos, los ingredientes que lleva el chorizo, para poder pesar. De acuerdo a la cantidad que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué nosotros ponemos acá, no la juntamos todo? Para poder comprobar si realmente hemos puesto todos los ingredientes que me dice la receta. Entonces, ya está. Ahora sí, recién vamos a comenzar a mezclarlo todo. Mientras usted amasa, ya usted le va tirando y el ajo también y el vino. Vaya tirando. Eso. Y ya vamos integrando todos los condimentos. Ya se va comenzando a sentir ya el aroma, el sabor ya. Están actuando ya los condimentos. Entonces, ahora vamos a ir a preparar la tripa, la tripa de cernos. Comience nomás a llenar. Y el tamaño ya, eso lo vamos dando, cada uno podemos hacer tipo bombón, así la mitad. Ah. Ese para los copetines, entraditas que sirven, se lo puede hacer. ¿Ves? Esto es normal, ¿ves? Un choricito normal. Esto cuando usted le tira la parrilla, normalmente yo suelo acá a los chicos enseñarles cómo cocinar un chorizo en la parrilla. Entre 15, 20 minutos de cada lado y listo. Y esto van a ver que no tira nada de humo. Qué bueno, Julián. Increíble, ¿no? Qué bueno, Julián. Ya quieres probar también, Carlos. Ya le vamos a dar algo. Y qué bien, cómo te preparaste también, ¿no? Sí, sí. Para realizar este trabajo. Claro, para poder acompañar a los chicos, tenía que usar todas las normas de seguridad, como recomienda el profesor Marcelino Argota, así que le agradecemos. La verdad que nos ha tratado muy bien. Bueno, te voy a dar el secreto. ¿Vos querés saber el secreto? Sí, por supuesto, pero que la gente anote, tome lápiz y papel en la casa. Vamos a dar los ingredientes, principalmente, y las medidas, las proporciones. Claro, algo que, lo primero que tenés que hacer es comprar una pierna de cerdo. Sí. Ya ves la cantidad de kilos que vos querés, si querés preparar, por ejemplo, 3 kilos de chorizo de cerdo, y tendrás que comprar una pierna, cálculo, de unos 3 kilos aproximadamente. Porque hay que, además, para hacer, por ejemplo, un kilo de chorizo, necesitas 800 gramos de carne, o sea, de cerdo, y necesitas 200 gramos de tocino, que también compras esto, donde habitualmente venden cerdo, ¿me entendés? O sea, tenés que comprar lo que es la carne y el tocino. Eso se pica, y después, bueno, se prepara como se muestra ahí en la imagen, ¿me entendés? O sea, se mezcla. Ahí tenemos los ingredientes. Es como que se mezcla, ¿me entendés? Vos mezclás el tocino, mezclás con, en este caso, la carne de cerdo. Y después vas incorporando en proporciones. Ellos tienen una balanza, Omar. Tienen una balanza, que esa es otra ventaja, ¿no es cierto? Hay que calcular, más o menos 20 gramos, debe ser una de esas cucharadas pequeñas. Le agregas 20 gramos de sal, va anotando, 20 gramos de sal, 5 gramos de azúcar, 1 gramo de pimienta molida, ahí está, 2 gramos de orégano, y 2 gramos de ají molido. Esto es para preparar lo que sería un chorizo de cerdo. ¿Había un líquido también que era vino, lo que le echaban? También le tenés que agregar, en este caso, 20 centímetros de vino. Vino tinto. Vino tinto. La carne, Carlos, ahí vemos más ingredientes. Claro, sí. Bueno, esto tiene que ver ya también con las butifarras, que le tenés que agregar coreando o cilantro, laurel picado, ahí está, comino 1 gramo, 20 centímetros cúbicos de vino, pero esto es para lo que vendría a ser cuando vos, es decir, también va dentro de los ingredientes para lo que es la producción de chorizo, ¿me entendés? Y también, bueno, tripa de vaca o cerdo, el hilo choricero, y también utilizás comino 1 gramo. La tripa es para armar el chorizo. Claro, lo importante de esto, Omar, es que vos puedas usar las proporciones que son, es decir, estas son las proporciones, claro, las proporciones exactas para que vos puedas hacer un embutido que sea, no digo perfecto, pero sí un embutido que es sano, natural, que vos lo preparás, que vos lo podés hacer en tu casa. ¿Ya lo preparaste en tu casa, Carlos? Yo lo preparé porque lo que no tengo son las posibilidades de pesar. Ah, una balanza. Una balanza me falta, pero algunos hacen el cálculo. Usted sabe que el ama de casa calcula. Sí, es una pizca de pimienta, otra pizca de orégano, y lo que son los otros embutidos que tenemos aquí en exhibición. ¿También lo hacen ahí en el lugar? También lo hacen en el Hueda, y ya cuando tengamos posibilidad les vamos a mostrar cómo se hace salame, lo que es costar un kilo de salame hoy. Y estacionado, todo, no lo tiene que... Sí, no, tenés que estacionarlo 45 días, tiene un secreto, que esto nos cuenta el profesor Marcelino Argota, que ellos trabajan muy bien, y son estos productos que están acá, que ustedes ven. Estamos acostumbrados a probar productos. ¿Por qué no enumeramos, Carlos, más o menos? Sí, hay bondiola, morcilla, y de... Salame. Chorizo fino, grueso. Chorizo colorado. Colorado también. Y queso de chancho. Queso de chancho. Todo embutido de chancho, eso es lo que hacen. Sí, sí, todo embutido de cerdo. Él, cómo se trabaja en estas prácticas profesionalizantes en el Complejo Ricardo Hueda de Perico. Qué lindo, qué lindo trabajo que realizan los chicos, realmente felicitaciones, y esperemos, ¿no?, que les sirva para el día de mañana tener una salida laboral, y como decís, felicitar también, ¿no?, a los profesores, porque enseñan esto que es tan importante para tener una salida. Ahí vemos los chorizos ya preparando, ¿estos son de ahí? Sí, no, no son de ahí, pero la verdad que... Pero además también tiene otro secreto, porque estos chorizos de cerdo que vos haces, Omar, no tiran humo. Ah, no tiran humo. Y hay que hacer una temperatura adecuada, vos tenés que poner la mano cuando está en la brasa, cuando te empieza a quemar, tenés que levantar un poquitito. ¿Cuántos segundos? Hay que hacer una temporada, cinco segundos aproximadamente, o sea, si hasta cinco segundos no te quema acá la palma de la mano, entonces quiere decir que se están cocinando bien los chorizos. Y no tiran humo, ¿viste?, porque hay chorizos que hacen humadera, bueno, estos no, porque son puros, ¿entendés? Pero ahí está, esto va a quedar en las redes sociales de Canal 7 Jujuy, para que ustedes después vean cuáles son los ingredientes, qué es lo que explica el profesor, hicimos una síntesis, porque en realidad toda la experiencia fue de una hora aproximadamente, la que vivimos nosotros con Luis Cardoso ahí en el Complejo Ricardo Jorge Hueda de Perico. Y vamos también después a contar cómo finalizó la degustación, ¿no? Ajá, bueno, ahí me sacó ventaja el camarógrafo, Cardoso, sí, Luis Cardoso. ¿Puedo ir probando alguito para...? Sí, cómo no, puede hacerlo. ¿Puedo ir probando algo si quiere? Vamos a probar un salamito, a ver. A ver, un salamito, está probando Omar, a ver si, ¿sí? Además también, ya después le vamos a explicar cómo se hace el salame de picado fino y de picado grueso. También le vamos a mostrar, también le vamos a contar con imágenes, y vamos a traer los salames que también preparamos nosotros, que fue de picado grueso. Muy rico los salames, ¿eh? Muy rico los salames. Ya vamos a degustar acá. ¿Quiere probar algo más, o no? Toda la producción, y ya enseguida, estamos ahora hablando, no vamos a probar todo, porque... Sí, claro, y además, ahí claro, además, ustedes pueden ver que acá está la tapa de los 25 años, el Complejo Ricardo Jorge Hueda de Perico, que está este año cumpliendo 25 años de vida. Bueno, un saludo especial entonces a toda la comunidad educativa. Les agradecemos por esto que nos enviaron, que seguramente después de las 9 de la noche, cuando finalice el informativo, vamos a estar probando, degustando, cada uno de estos productos realizados en el Complejo Güera. Gracias, Carlos, como siempre, por todos estos productos que ayudan, como decimos siempre, a que la producción jujeña salga adelante, a través de la comercialización y también de la producción, en este caso de alumnos. Claro, estamos acostumbrados a comprar las cosas que vienen de afuera. Mira, estas cosas se pueden hacer en Jujuy, se hacen en Jujuy. Además, la producción de cerdo se hace en Jujuy. Muy poca gente sabe. Sí, la verdad que entendemos, porque claro, no son productos para la venta, sino que están dentro de las prácticas para los chicos. Bueno, esta es la experiencia, es decir, esto se hace en Jujuy, Omar. Estamos demostrando la capacidad que tienen los productores, los estudiantes, los profesionales, tantas cosas que se hacen en Jujuy que las vamos a seguir mostrando acá en Canal 7, Jujuy. Bien, cualquier productor también que se quiera comunicar, Carlos, para mostrar cómo es la producción, principalmente de los pequeños productores, ¿no? Para, en este caso, salames, pero también se producen vinos, como mostrábamos el otro día, las frutillas, todos los productos jujeños, aquí en la segunda edición de Noticias. Gracias, Carlos, como siempre, y nos reencontraremos en los próximos días. Bueno, le dejo la bandeja. No, no, no.